Puro hate de los anuncios, güey, puro hate, güey. Yo lo que escucho aquí, güey, es puro hate a la verga, güey. Puro hate, güey. Güey, si me saca, fíjate, que un buen de onda, de repente alguien que llega al chat y pone de que... No manches, Mau con rastas. Y yo llevo ya como mes y medio así, cabrón. Me saca de onda, es como de... Ala. Ya llevo como mes y medio así, cabrón. Qué pedo, güey. Que dice, no manches, güey. Deberías hacer...